Tu actitud de delincuente que me pone puta Tal hackeado, perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Va a dejarlo oficial y decirle chao chao Un chulo como tú, así como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el pique de carros que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos ese foco Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le echa pa' pillo y soy loco Me brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesta pa' mí Me llevo pa' lo juro que es lo que me va a decir Yo me quiero saber y duro Arofis, yo, despejo, despejo, despejo Arofis, yo, despejo, 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 despejo Me brilla la cara y le echa pa' mí Rookie, me pica, me quiero saber y me voy Dale aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Va a dejarlo oficiado y decirle chao chao Un chulo como tú, así como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuenta que me pone puta Tiene el picante caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos, eso es el foco Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le echa pa' mí, yo soy loco Me brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesta pa' mí Me llevo pa' lo juro que es lo que me va a decir Yo me quiero saber y duro Arofis, yo, despejo, 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 despejo Si tú de delincuenta que me pone puta Barro la cara y le echa pa' mí Y yo estoy en la boca Y yo me quiero saber Dino de delincuenta que me pone puta Dino de delincuenta que me pone puta